La autoridad dijo que no es posible seguir viviendo lo que él denominó como un monopolio y de paso, fustigó que hoy la comunidad vea cómo le meten la mano al bolsillo con valores de pasajes que hacen complejo que muchas personas sigan laburando o estudiando en la capital. De hecho, informó que el Consejo Municipal acordó instalar paletas publicitarias con información de todas las empresas que prestan servicio a la capital. El horario de llegada, de pasada por estos puntos, de las distintas empresas que cruzan nuestra ciudad y que viajan por línea directa por la autopista hacia Santiago y que además cobren menos que la empresa melipillana que se llama Rutabú que hoy día nos está metiendo la mano al bolsillo a los melipillanos y nos está cobrando un precio que es vergonzoso y que además por lo menos, digo yo, fue inoportuna subir los tarifas en estos tiempos con la dificultad económica que tienen todos los chilenos. El concejal dijo que estas paletas publicitarias estarán instaladas en los puntos de mayor afluencia de público. Nosotros hemos solicitado que estén instalados aquí en Silva Chávez, Quine Arturo Prat, Silva Chávez Ugalde, Silva Chávez Vicuña Maquena, Vicuña Maquena, unos tres puntos hacia arriba, es decir, cerca del Politécnico donde sube mucha gente, frente a la salida o dentro mismo del rodoviario melipilla o al frente del rodoviario, frente al estadio Roberto Bravo Santibáñez, de tal manera donde mayormente exista afluencia de público que quiera tomar locomoción a Santiago, exista ese tipo de publicidad de tal manera que la gente tenga opciones para viajar a Santiago y opciones más baratas. Frente a esta situación, la autoridad confirmó que ya ha recibido dos propuestas de empresas de buses que desean ofrecer su servicio, aún más bajo costo de la actual. Tengo la oferta de reunirse en Melipilla con nosotros, conmigo, dos empresas, una empresa que está pasando desde Santiago, pasa por Melipilla, que es la empresa Florida, y otra empresa es la Melipilla de Santiago, que me ha querido exponer la oferta que ellos tienen para darle una manito a los melipillanos y melipillanas que viajan a Santiago y que mandan a sus hijos a estudiar con pasajes más baratos. Así que me voy a reunir ahora en la semana con ellos, creo que un par de días más tengo reunión con ellos para ver cuáles son las ofertas, y esas ofertas yo se las voy a comunicar a los medios de comunicación para que los melipillanos las sepan y se trate súper transparente. Aquí lo que necesitamos es más competitividad para bajar los precios y mejorar el servicio. Por último, el concejal Juan González dijo que los costos que se deben asumir hoy entre nuestra zona y la capital provocan serios trastornos en los bolsillos de los melipillanos. Yo ya estuve haciendo averiguaciones, el concejal Vicuña me conversaba en la mañana, haciendo averiguaciones, el transporte hacia Rancagua está a 1.200 pesos y los kilómetros son mucho más que acá a Melipilla, y además considerando que hacia Rancagua tienen dos peajes muy caros y eso lo soportan. Y cómo estas empresas viven, tienen la competencia del MetroTren. Esas son las cosas que nosotros queremos en Melipilla, yo quiero personalmente. Que luchemos también por el MetroTren. El alcalde se ha comprometido a iniciar una cruzada de los melipillanos en favor del MetroTren y aquí le vamos a pedir ayuda a todos los parlamentarios de todas las corrientes políticas porque Melipilla necesita que el MetroTren sea realidad en un corto plazo para nosotros.